Huawei finalmente ha lanzado el día de hoy su plegable vertical Pocket 2, que presenta una pantalla principal perfeccionada, mayor tamaño en la pantalla de la cubierta, mejores cámaras traseras y un diseño que es bastante elegante. La pantalla principal es de 6.94 pulgadas, con una frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz, un nivel de pixel de brillo de 2.200 nits para ajuste adaptativo. La pantalla tiene una resolución de 2.690 x 1.136 pixeles y 420 ppi. Huawei explica que su nueva pantalla es un 25% más eficiente energéticamente en comparación con la tecnología anterior. La pantalla de la cubierta ahora es de 1.15 pulgadas y se actualiza desde 1.04 pulgadas del P50 Pocket y Pocket S. Todo el dispositivo pesa 199 gramos y tiene un grosor de 7.35 milímetros. También cuenta con resistencia al agua IPX8 de hasta 2 metros, junto a un sistema de disipación de calor en tercera dimensión optimizado. Esta nueva plegable vertical de Huawei viene en cuatro colores, gris tighti, blanco rococó, morado taro y negro elegante. Estos se combinan con accesorios elegantes. La bisagra de este dispositivo se ha mejorado con un resistente material de acero cohete, hasta un 20% más resistente. Sus cambios ahora tienen palancas de doble brazo para admitir aperturas y cierres ligeros con una experiencia estable. La calidad de la pantalla principal se ha protegido con protección anticolisión con un 400% de espacio en la pantalla y una resistencia a caídas mejoradas del 112%. El Pocket 2 viene con una configuración de cámara cuádruple XMASH que incluye una cámara zoom óptica 3x de 8 megapíxeles con apertura 2.4 y estabilización óptica de imagen OIS. La segunda es una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura 1.6 y OIS con sensores multiespectrales. En tercer lugar está un sensor macro ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura 2.2. El cuarto sensor es una cámara hiperespectral de banda UV de 350 a 390 nanómetros y apertura 2.0. Esta cámara hiperespectral de segunda generación combina un algoritmo de percepción de fusión de inteligencia artificial y puede detectar de forma única la intensidad ultravioleta y la posibilidad de quemaduras solares profundas en el rostro de las personas. En la parte frontal obtendrás una cámara para selfie de 10.7 megapíxeles. El Pocket 2 incluye una batería dividida con una capacidad combinada de 4520 miliamperios y admite carga rápida de 66 watts por cable y 40 watts inalámbrico. Este smartphone sale de fábrica con Harmony OS 4 y presenta diferentes widgets para el display de portada junto con modos de imagen y funciones de personalización. También puedes ver la ventana en vivo directamente en la pantalla de portada o pagar mediante códigos de barra. Con estas capacidades Huawei también anunció la edición personalizada Pocket 2 R con tecnología espacial dinámica en tercera dimensión, vidrio Kulung y una caja de regalo exclusiva. Además de estas funcionalidades, el Pocket 2 también ofrece tecnología de mensajería vía satelital bidireccional. El Pocket 2 tiene un precio inicial de 1.043 dólares o 961 euros para la versión de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno. Para la versión de 12 de RAM y 512 de almacenamiento interno te cuesta 1.112 dólares o 1.025 euros. Y la versión de 12 gigabytes de RAM y 1 terabyte de almacenamiento interno te costará 1.251 dólares o 1.153 euros. La preventa comienza a partir de hoy en China continental. Se espera el anuncio de forma global y también existe la versión ultra premium que se denomina Pocket 2 R que tiene un precio de 1.529 dólares o 1.409 euros. Este tiene una memoria RAM de 16 y 1 terabyte de almacenamiento interno. Las ventas comenzarán a partir del primero de marzo. ¿Qué te parece el Pocket 2 de Huawei? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!